Exposiciones artísticas, cine e historia nacional fueron los ingredientes que ofrecieron al público los cuatro centros culturales que integraron el proyecto Art City Tour, organizado por el Comité de Centros Culturales. Este es el primer Art City Tour que se organiza con el Comité de Centros Culturales con el objetivo de que vengan y asistan a ver diferentes exposiciones que hay en Tegucigalpa. En este recorrido el público se trasladaba en transporte privado que les daba la seguridad de conocer estos espacios. La primera visita fue el Instituto Hondureño de Cultura Hispánica, el cual presentó los valores científicos, culturales de ilustres pensadores hondureños y de España. Un aporte, nuestro conocimiento, las personas que no saben que existe tanta riqueza en Tegucigalpa, hay que también hacerles un llamado, que vengan a conocer, que a veces dejamos olvidadas estas cosas y esto contribuye también para nuestros hijos. Como un segundo encuentro fue el Centro Cultural de España, dando a conocer exposiciones temporales y permanentes de reconocidos artistas internacionales. En este primer recorrido nosotros tenemos como siempre nuestra exposición permanente, que en este caso es del Artista Española Yapsi Ramos. Es una exposición fotográfica en la que más que todo se habla de sus vivencias en diferentes viajes por el mundo. Y ofrecemos también, tenemos cine, por si alguna persona quisiera quedarse al cine, una película de cine libre que tenemos todos los viernes. También como parte estamos diciéndole a la gente que puede pasar por el Redondel de los Artesanos, donde hay una biblioteca de Little Free Library, que uno intercambia el libro. Cada recorrido tenía un espacio de 30 minutos. En este tiempo, el Museo para la Identidad Nacional ofreció la Quinta Bienal de Artes Visuales de Honduras, así como la Historia Nacional. Está ofreciendo la Quinta Bienal de Artes Visuales de Honduras, que comprende 12 proyectos artísticos innovadores, contemporáneos, frescos, que trata acerca de asuntos sociales mezclados con arte y un gran nivel técnico por parte de los artistas. Un recorrido, ustedes pueden aprovechar hitos históricos, en nuestra sala de hitos históricos, donde están los principales puntos que más destacan en nuestra historia, que es como parte de nuestra memoria, valga la redundancia, nuestra memoria histórica. Y para cerrar estas visitas, el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional abrió sus puertas para dar a conocer los espacios de música, arte y cultura que lo engalana. Y en el caso del CAC, pues tenemos también el cometido de ser un espacio que además genera toda una serie de debates, que generamos conocimiento, que generamos ciencia, digamos, porque como parte de la Universidad Nacional, pues el quehacer fundamental de la universidad es de hecho ese, ¿verdad? Generar nuevos conocimientos. El objetivo de esta actividad era incentivar al público a conocer estos sitios culturales de la ciudad. Y aunque fue todo un éxito, se espera que exista un segundo Art City Tour. Tania Guzmán, UTV.